Amigos míos, vamos a hacer una comparación de estos dos bloques. Voy a tomar sus medidas. Este es conocido como el bloque número 4. Es hecho en arcilla cocida, barro cocido. Y una medida de 30 por 20. Acá en Colombia se conoce como bloque número 4. Tiene un costo de alrededor de 1.500 pesos. Es decir, unos 35 o 40 centavos de dólar, más o menos por ahí. Entonces, cubre un área de 600 centímetros cuadrados. O sea, para hacer un metro cuadrado con este bloque, un metro de tabique de pared, necesitamos 16 bloques de este. Este es el bloque de concreto celular que nosotros hacemos. Este tiene una medida de 50 por 25. O sea, un área de 1.250 centímetros cuadrados. Para hacer un metro cuadrado con este bloque, necesitamos 8, 8 bloques. Con este necesitamos 16. Para ser exacto, un bloque de este hace un poquito más que dos de este. Porque dos de este hacen, como dijimos antes, 600 centímetros. Y uno solo de estos hacen 1.250 centímetros cuadrados. Esto es para ir haciendo cuenta, mis amigos. Ahora vamos al peso. Este bloque, el ultraliviano, pesa 4.300 kilos por ahí. Y este bloque pesa 4.200 kilos, el más liviano de este bloque. 4.200 kilos. O sea, los dos pesarían 8.400 kilos. El doble de lo que pesa este. ¿Sí ves? Entonces, mis amigos, tengan eso en cuenta a la hora de planear su construcción. Porque este le va a pesar el doble que lo que le pesa este. En costos, este, si ustedes mismos lo hacen, le sale más barato. ¿Sí? Le sale más barato. ¿Sí? Ahora otro punto, otro punto interesante de nuestro bloque de concreto celular. Para, aparte de soportar el calor. Este aquí, ustedes pueden ver que tiene señas. Por favor, acéptale. Este es porque aquí le hicimos una prueba con fuego. Le pusimos un soplete a 500 grados de temperatura. Para probar que no pasara la temperatura al otro lado. Y ya sabemos, pues, que resiste calor, resiste frío y todo. Lo de los golpes, lo hemos hecho en otra ocasión, pero vamos a hacerlo. Para que ustedes vean, miren. Ustedes le pueden dar, ¿cierto? Ustedes ven que no hay, no se raja, el absorbe el golpe, se explotan algunas de sus burbujas. Porque estas son pequeñas burbujas, por favor, si puedes acercarte. Bien, que se vean. No sé si se alcanzan a ver esta cámara de este teléfono, pues, no es la mejor. Pero son micro burbujas, millones que hay, ¿verdad? Y son las que le dan esas propiedades al concreto celular. Bueno, mis amigos. Entonces, ¿qué tenemos con este? Este bloque es más pesado. Hay, por favor, enfocamos, lo de cerquita. Hay un proceso contaminante en su fabricación porque hay que quemar materia vegetal o carbón, en fin, para poderle, para poderlo cocinar, prácticamente. En este proceso, pues, solamente el proceso del cemento, pero ahora ya hay un cemento que no lo están carbonizando, lo trituran así, el cemento ecológico. Y este bloque tiene la particularidad que cualquiera ataca nuestra vivienda y hizo con un pequeño golpe. Observa. Le di un pequeñito golpe y ya se fisuró, ¿cierto? Y le di suave, miren. ¿Sí ven? Se vuelve nada porque él es muy débil al impacto. Tiene sus virtudes, como todo, pero también tiene sus defectos. Falso. Entonces, este video va dedicado para esas personas que todavía no conocen el concreto celular, porque están dudosos. Es un buen material para construir. Lo pueden hacer ustedes mismos. En nuestro canal tenemos mucha cantidad de videos explicando los procesos, el generador de espuma, cómo se hace, las proporciones de mezclas, los errores más comunes que cometemos al hacerlo. En fin, ahí hay bastante información. Además, tenemos un grupo de WhatsApp donde otros compañeros que ya están haciendo, comparten y ayudan a las personas que... En este video voy a dejarles el número del WhatsApp para que se puedan inscribir allí y puedan hacer la solicitud y nosotros los ingresamos al grupo. Entonces, mis amigos, el concreto celular versus el bloque de arcilla, que es muy frágil. Es muy débil y que en un futuro no muy lejano será completamente reemplazado. Eso no tengan duda. Cuando sale un producto que es mejor, tarde que temprano termina reemplazando a los antiguos. Eso lo vemos en cantidad de cosas y seguirá viéndose porque eso es natural en el transcurrir de las cosas de los hombres. Bien, mis amigos, no es más. En el próximo video vamos a estar trabajando más sobre concreto celular. Vamos a hacer un tipo bloqueón para hacer losas de entrepisos. Tenemos ese proyecto ahí. Vamos a tratar de hacer unas materas, unas macetas o materas con concreto celular. En fin, esto como tiene tantas aplicaciones, pues vamos a desarrollar algunas. De pronto ustedes en sus comentarios nos den algunas ideas o qué quieren que hagamos o alguna prueba especial. Pues con mucho gusto, mis amigos, porque este canal es para eso. Para ir desarrollando y conociendo más sobre este maravilloso producto que es el concreto celular.